Caja Fresca ASMR ¿Cómo estás? ¿Ya listo? ¿Ya lista para dormir? ¿Cómo estás? Pues en este video tengo unas cuantas cositas que me dieron para usarlo con ustedes Espero que les guste, espero que lo disfruten Y que me dejen aquí en los comentarios que otras cositas les gustaría Todos los leo y todos los tomo en consideración para los próximos videitos Entonces deja tu like si te gusta, deja tu comentario para más videitos Empezamos Tengo aquí una caja de maquillajes que ya no utilizo Me pareció que podemos utilizarla para algo interesante ¿Quieres que te maquille? Hola 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 Suficiente iluminador Suficiente iluminador Ahora vamos a ponerte unas sombras vamos a ver vamos a ver de que color de que color son estas que no se ah mentira estos son como como unos correctores como corrector este vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver como lo quito no sale no sale no sale con nada con que sera que lo puedo quitar con que sera que lo puedo quitar con esto no a ver ah no ok no quiere ah no aquí esta no no ven aquí muy bien delicioso este look esta delicioso ok tengo aquí otras opciones de sombras no se zafaron se zafaron un poquito ahi esta ahi esta estas tienen tienen glitter ya verá que no pintan si pintan si pintan si pintan si pintan eh oh 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 a ver es que sacarlo de aquí es lo que esta difícil ok 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 Ahora vamos a pasar a los labios, primero vamos a hidratártelos un poquito, a ver... No, no, no. es como de dulcecito tengo tres colores de labial, les voy a enseñar tengo uno rosa, tengo uno rosa mas fuerte y tengo uno rojo ¿cuál quieres? rojo, rosa fuerte, rosa clarito tú elige, ¿cuál te gusta más? ¿este, este o este? ¿este rosita? ok bueno cierran los ojos es que tienes los labial grandes por eso no termino no 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 y Ok, voy a poner un poquito de este brillo, pero ve, se me cayó, se me rompió todo Ya no sirve A ver esas uñas, pásame tus manos o levanta las manitas, así, para pintarte las uñas Tengo estos tres colores Si son reales estos Ok, primero te voy a poner de este, o este, no, el clarito, no, ahí, el oscuro, con los brillitos A ver, pásame tus uñas Pásame tu otra manita Ay, esto El esmalte no es real, no intenten esto en casa Y luego con brillitos Pásame tu otra manita ya falta poquito nos falta yo creo que ponerte algún gloss bonito en los labios o bueno, vamos a ponerte un rimel aquí tengo el rimel a ver abre un poquito los ojos voltea para un poquito arriba como, andale ahí a ver estoy toda manchada porque no me dices ahí está ahora sí, los labios tengo muchísimos muchísimos colores tengo más tengo unos chiquitos también no sé cuál te guste rojo, naranja rosa azul lo siento puede ser transparente como con brillitos el naranja o el rosa o el azul el rosa o el naranja naranja ok tiene mucho a ver, ven ay, está bonito el naranja oye ok como ves que no tiene dosificador esto perdóname que te lo puse después de chuparlo a ver ya me quiero poner un poquito de este azul ya para terminar ok listo quedaste muy bien te ves muy bien ¿a dónde vas a ir? ¿a salir? muchas gracias por venir a que te maquillara espero que te hayan relajado o al menos entretenido te dejo aquí otros videitos que hice y hastaальным que te maquillara que estés muy bien bye chup 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 Gracias.